Música Bien, vamos a imaginarnos un grupo de personas que son propietarios de unos enormes terrenos y quieren construirse unas casas. Claro, antes de poder construirse esas casas van a tener que construir las llamadas obras de urbanización. Es decir, las carreteras de acceso a esos terrenos, las aceras, las farolas, las rotondas. Claro, evidentemente esas obras no van a poder construir estos grupos de propietarios, a los que por cierto jurídicamente se llama junta de compensación, sino que van a tener que contratar a una empresa constructora. Y he aquí el kit de la cuestión. ¿Cómo contratar a esta empresa constructora? ¿Mediante contratación pública o mediante contratación privada? Bien, yo en mi trabajo defiendo que esta junta de compensación, ese grupo de propietarios que os comentaba, van a tener que ser libres para contratar a cualquier empresa constructora, a la de su elección, sin necesidad de acudir a un procedimiento de contratación pública. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esta junta de compensación, ese grupo de propietarios que os comentaba, no es ninguna de las entidades a las que por ley se les obliga a acudir a un procedimiento de contratación pública cuando necesitan de una obra, de un servicio o de un suministro. Es decir, esa junta de compensación, ese grupo de propietarios, no es ni un organismo autónomo, ni una entidad pública empresarial, ni una entidad local, ni una universidad pública, ni ninguna de las otras entidades enumeradas en el artículo 3 de la norma de contratación pública. Pero claro, no todo es tan sencillo. A ver si recuerdan, ¿cuál era el objeto del contrato? Las obras de urbanización, ¿verdad? La construcción de las carreteras de acceso, las aceras, las farolas... Claro, esas obras son obras públicas. Son obras que van a tener un uso público. Y por tanto, claro, surge la duda de, oye, joder, si esas obras de urbanización son obras públicas, ¿habrá que contratar a la empresa constructora mediante un procedimiento de contratación pública, verdad? No, no. Gran error. ¿Qué nos dice este precepto de la norma estatal de contratación pública? Fíjense, son contratos del sector público, me vengo aquí abajo, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Es decir, y es muy importante, es intrascendente, a efectos de determinar si es aplicable la norma de contratación pública o no, la naturaleza de las obras. Nos va a derivar si van a tener un uso público o privado esas obras. Sin embargo, lo determinante es la naturaleza de la entidad que necesita esas obras. En nuestro caso, si recuerdan, la Junta de Compensación necesita esas obras de urbanización para que luego los propietarios puedan construir sus casas. ¿Y qué ocurre? Que las juntas de compensación, ese grupo propietario, no se encuentran entre ninguna de las entidades enumeradas en el artículo 3. Por tanto, la conclusión es que podrán contratar a la empresa constructora mediante contratación privada. Muchas gracias.